Pues sí, hoy tenemos una de esas historias que es digna de compartirse. La ciudad de San Francisco, famosa por el Golden Gate, pues resulta que también es famosa por la niebla. De hecho, tiene su propio nombre, Carl. Y bueno, en esta fecha, en el mes de agosto del año 2023, pues es una época propicia para que haya niebla. Ahora, tuvimos la oportunidad de conocer el Golden Gate, aunque eso sí, cubierto de esta espesa niebla. Una experiencia única, irrepetible y que pues, qué bueno que lo pudimos vivir. También es importante mencionar que este puente es una obra arquitectónica de la ingeniería única en su tipo. Y hoy lo podemos comparar con muchísimos otros, pero en su momento fue pionero. Y nos demostró cómo la ingeniería y la capacidad humana puede llegar a estos límites y más allá. El Golden Gate, por supuesto, es San Francisco y San Francisco es el Golden Gate. Si, esto es cada uno de los cables que tiene el Golden Gate Bridge. Que como podemos ver en estos momentos, está imperceptible por la neblina. Ahí podemos ver la parte donde los coches suben al puente, pero no se ve el puente. Porque Carl de Fog, la neblina típica en San Francisco, no lo está ocultando. Aquí cruzando el Golden Gate, aunque con esta niebla no se ve nada. Y ya estamos aquí en el Golden Gate. Como podrán ver, es un día con mucha neblina. Estamos en agosto del 2023. Y prácticamente no se puede ver ni siquiera la estructura principal de uno de los principales pilares. El Golden Gate, construido ya hace más de 60 años, se hizo con acero de fundidora Monterrey. Sin duda alguna, es una de las grandes obras del siglo pasado. Bienvenidos de Nueva Cuenta San Francisco y bienvenidos al Golden Gate. Un dato que pocas personas toman en consideración es que el acero utilizado en la construcción del Golden Gate Bridge incluyó piezas fabricadas por la fundidora de fierro y acero de Monterrey, conocida comúnmente como fundidora Monterrey. Esta empresa mexicana contribuyó con una parte significativa del acero utilizado en la construcción del puente. La fundidora Monterrey es reconocida por su experiencia en la producción de acero de alta calidad, que fue fundamental para la durabilidad y la resistencia estructural del Golden Gate Bridge. La colaboración entre la fundidora Monterrey y los ingenieros y constructores del puente fue un ejemplo notable de la cooperación internacional en proyectos de ingeniería de gran envergadura. Recordemos que estamos en los años 30, mucho antes de que el concepto de libre comercio existiera a nivel mundial. Una gran representación del arte común. Hoy vamos a hablar de una de las ciudades más interesantes de Estados Unidos, pero sobre todo de su mayor símbolo, su mayor representación. Estamos hablando de San Francisco en California y vamos a hablar sobre el Golden Gate, uno de los íconos más reconocidos del mundo. Es una obra maestra de la ingeniería y un símbolo emblemático de la misma ciudad de San Francisco, pero sobre todo de Estados Unidos en general. Inaugurado en 1937, este puente colgante de color rojo anaranjado se extiende majestuosamente a lo largo del estrecho Golden Gate, conectando la ciudad de San Francisco con el condado de Marín al norte, donde se encuentra la ciudad de Sausalito. Con una longitud total de aproximadamente 2.7 kilómetros, el Golden Gate Bridge fue, en su momento de construcción, el puente colgante más largo y alto del mundo. Además de su impresionante estructura, el puente ofrece unas vistas panorámicas espectaculares de la bahía de San Francisco, la isla de Alcatraz y la ciudad, y por supuesto, la costa del Pacífico. Más allá de su impactante belleza visual, el Golden Gate Bridge tiene una historia fascinante y un importante legado cultural. Desde su construcción, ha sido un símbolo de innovación tecnológica y un hito arquitectónico reconocido a nivel mundial. Además, el puente ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión, obras de arte y fotografías, convirtiéndose en un ícono cultural global. El Golden Gate Bridge también es un destino turístico muy popular, atrayendo millones de visitantes cada año que disfrutan de paseos en bicicleta, caminatas o simplemente admirar su imponente belleza desde diferentes puntos de vista. Pero importante también mencionar, como lo podemos ver en este video, que hay niebla muy seguido. Tan es así que ya lo hemos mencionado en este canal, tiene su propio nombre, Carl DeFog. Y sobre todo en agosto que nosotros fuimos, es uno de los pocos particulares meses donde podemos ver niebla todo el tiempo. La verdad es que tiene un toque de, no solamente picardía, pero también de interés, porque verlo con niebla, obviamente es una experiencia maravillosa. Y aquí está nuestro Golden Gate. Y sí, aquí de regreso en el Golden Gate, para darle las gracias a San Francisco, en este hermoso viaje. ¡Gracias! Y aquí tenemos todo lo que se puede encontrar del Golden Gate en el Visitor Center. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.